Ni dos horas han pasado, Antonio, desde que saliese desde esta iglesia de San Juan de Dios, el Cristo Resucitado. Ya vemos a mi espalda esos estandartes de las diferentes cofradías de Antequera, que se acercan ya a la iglesia de nuevo, para este encierro de este Cristo Resucitado. La lluvia y la amenaza de lluvia que ya ha amenazado durante toda esta mañana la salida profesional de este Cristo Resucitado, ha obligado a la agrupación de cofradías de Antequera a que el recorrido se acortase y pasase por calle Comedia. Vemos ahí esa imagen de una mantilla de blanco tradicional de este Domingo de Resurrección. Los diferentes estandartes de las cofradías de aquí de Antequera se agolpan y se ordenan justo a la puerta de la iglesia de San Juan de Dios, para no perderse en ninguno de ellos la entrada de este Jesús Resucitado. Vemos de fondo la imagen de ese Cristo Resucitado, ya pasando un poquillo más adelante de esa puerta del Ayuntamiento y acercándose a los remedios. Gracias. 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 La Banda de las Flores de Málaga es la que pone la música a este último día de Semana Santa de Antequera 2016, este domingo de Resurrección. La Banda de las Flores de Málaga. La Banda de las Flores de Málaga, está en su avants. Tenemos que ver como esta. ¡Gracias! El hermano mayor de trono ordenando a sus hermanas con las últimas instrucciones para girar ahora esta imagen del Cristo resucitado para que pueda volver a su tren. Comienza ese giro. Comienza ese giro. Comienza ese giro. La cara de concentración, de esfuerzo y sobre todo de mucha pasión y emoción de esos hermanacos de aquí de Antequera. Comienza ese giro. Comienza ese giro. Comienza ese giro. Comienza ese giro. Ese solo de flauta de las pandas de las flores de Málaga. Un descanso merecido para esos hermanacos. Comienzan a recogerse esas horquillas que solo puede indicar que el Cristo resucitado vuelva a su templo de San Juan de Dios. Estas últimas indicaciones del hermano mayor. A toque de campana, muy despacio al brazo. Ahí, perfecto. Es el momento de desmontar las andas de nuevo. Vemos que varios de esos hermanacos que hoy portaban este Cristo resucitado son mujeres, en especial cinco de ellas. Gracias. Segunda anda retirada. Gracias. 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 Fernando. Gracias. 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 San Juan de Dios, los diferentes estandartes, las cofradías se desordenan porque por fin ha terminado la Semana Santa. Gracias. Gracias.